Ok, ok, ahí es la prueba Tú nos avisas Claro, no, es que nos voy a avisar cuando usted En la transmisión En la transmisión Ya En la... Aquí se ven todos En esta cámara se ven todos No hay problema Ok, ahora lo voy a colocar Más cerca ¿Me puedo parar un segundo? Sí, párate, párate Sí Sí Si eventualmente Se me cae el celular Siganlo a Ok Que me llegara a caer el celular Por si acaso Ya, siganlo a Porque después yo lo arreglo Ok La transmisión se corta ¿Por qué se te podría arreglar? Porque ya me ha pasado ya Uy, chabro Hace puta ¿Por eso? Párate el celular Bueno, bueno ¿Quién es? Y la pata está así Pero si las patas se hubiesen amarrado Ah, así ¿Y no lo tenías aquí? Yo estoy con una que un poco Esto la voy a regalar ¿Estamos listas? ¿Estamos listas? ¿Así? Ya Ya ¿Puedo empezar por un murmullo mientras ella habla? Un pacito No voy a hablar tanto Como para la bienvenida ¿Qué? Ah, lo que Os digo ¿Es espíritu? ¿Es espíritu? Es espíritu ¿Es espíritu de Dios? ¿Cuál es la vida? Ya, ¿estás listos? ¿Por qué? Ya 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 Espérate Que bendición esta tarde hermanos Encontrarnos nuevamente En este espacio de adoración total A Jesús Eucaristía Que venga a reinar en cada corazón Queremos que se coloquen también ustedes en la presencia maravillosa de un Rey De un Dios Que queremos adorarle Queremos bendecirlo Queremos decirle que aquí estamos Señor Queremos decirte que una vez más gracias Gracias por reunirnos como comunidad Como hermanos Gracias por que vienes a llenar los corazones Gracias por que vienes a decirnos con nosotros Bienvenidos sean hermanos Espíritu 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 de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a mí, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, ven a mí, actúa en mí, actúa en mí. Estás derramando la unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Espíritu Santo, ven a mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, ven a mí, actúa en mí. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, ven a mí, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, ven a mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, ven a mí, actúa en mí. En tu salas, en ti tu santo, en tus salas. Viajamos en tu amor, en tu gracia, en tu divinidad. Bendito eres, Señor. Vamos a enseñarte todo lo que tenemos. San Dios, en tu salas, en tu salas. Llenar corazón de esta estrella. San Dios, en tu salas. En tu salas, en tu salas. San Dios, en tu salas. San Dios, en tu salas. Señor, yo estás derramando, en tu jardín. 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 Aquí estoy Y de todo lo que soy, aquí estoy. Un sacrificio quiero ser, toma mi ser, mi vida me entrego a ti, porque tú eres mi Dios, es signo de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te entrego todo lo que estoy. A ti, Jesús, un sacrificio quiero ser. Jesús, toma mi ser, mi vida me entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres signo de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, es signo de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. La divinidad de nuestro Señor actúa en toda nuestra humanidad. Y así como estemos, el Señor nos acoge en sus brazos de amor. Si estás alegre, que tu alegría se una a la de Cristo. Si estás viviendo un momento de angustia, esa angustia se una al corazón de Jesús. Si estás viviendo dolores, a lo mejor estás tú en este momento en tu cama, con alguna enfermedad, con alguna enfermedad, viviendo alguna... ... ...